La Universitat Politècnica de València sigue sumando acreditaciones internacionales. En esta ocasión han sido los sellos EURES y EUROINF, que se obtienen tras un exhaustivo proceso de auditoría independiente y garantizan la movilidad profesional internacional de quienes finalizan los estudios. La consecución de estos sellos internacionales es un gran logro para la Universidad, para los estudios de grado y de máster y sobre todo para nuestros estudiantes. Con el sello EURES se han acreditado el grado en Ingeniería Biomédica y los másteres universitarios en Ingeniería del Hormigón, en Motores de Combustión Interna Alternativos, en Ingeniería Industrial, en Ingeniería Agronómica, en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en Ingeniería de Telecomunicación y en Ingeniería Aeronáutica. Han obtenido el sello EUROINF, el grado en Ingeniería Informática y el máster universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas de Software. Tanto los responsables de los títulos como los directores y decanos de centros. Todo el servicio de gestión de títulos de calidad y acreditación y el SEPCU, el Survey de Evaluación y Planificación de la Cualidad, hacen un esfuerzo muy importante para que nuestros títulos obtengan estos sellos internacionales de calidad. La UPV cuenta en la actualidad con 18 títulos de grado y 15 de máster universitario con acreditación internacional y trabaja para ampliarlos. La Universidad Politécnica de Valencia tiene un impulso ya importante que vamos a aprovechar. El próximo año tenemos previsto solicitar la acreditación o reacreditación de 15 nuevos másters universitarios y 2 grados de acuerdo a estas normas de calidad EUROINF o EUROEIS. La Universidad apuesta además por la obtención de nuevas acreditaciones. Tenemos también previsto la solicitud de un sello nuevo de calidad, un sello internacional que ha gestionado totalmente la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, que es el sello de enseñanzas híbridas. Además, la ANECA está desarrollando, como ya nos lo ha hecho saber, dos sellos adicionales, un sello en empleabilidad y un sello en emprendimiento y ya le hemos manifestado a la agencia nuestro interés en ser universidad piloto. El objetivo último es garantizar la máxima calidad de los estudios y aumentar las oportunidades y beneficios para el alumnado.